Bueno, buenas noches, van a escuchar una pequeña canción que se llama Fantasía Brasilea. Para esto les pido el mayor de los silencios. Y por supuesto el año que viene a todo aquel niño o niña, adolescente de Minerales de Cantar, bienvenido a la iglesia. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Pregunta de Martíanden rivera ¡Gracias! Las hermanas del abanque ¡Gracias! La llama de la ilusión es la que pide la gente la que llama a la bonita sigue ser la lacanera ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!